La segunda copa de la Cusa, entre Mr. Pueblo, siendo Mario Sassi, el ganador, sigue hacia el final de la segunda copa de la Cusa de este año, a José Miguel Ceres Padres, quien entró en la apertura de la cartelera limosina al estadio con los ejecutivos de las compañías de la Cusa 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 de la Cusa. Cusa tremendo por parte de CMC sobre Pueblo, recuerden que esta vez se tira de una riña tremenda que nunca acaba. Al igual que este logro que existe entre el Profe y CMC, Mr. Pueblo se acudió fuerte, posee un golpe fuerte, lanza la cuerda, pasada de reversa, y lo azotó fuerte el impacto. El Profe lo odia, y Pueblo siempre ha querido acabarlo. El Profe lo odia, y Pueblo siempre ha querido acabarlo. 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 Jogo, miren ustedes, que potencia de esa patada, un salte, vaya a las patadas voladoras, respiro, carácter, que estén a ser con más impulso, más velocidad, se quitó tiempo y lo ponen con Jogo Lador, Jogo intenta buscar la victoria, y ambos llegan al índice de esta lucha de los 15 minutos, y los dos, entonces, ambos son los felicitados, eliminados de la copa, si el tiempo se acaba y no hay ganador, serán eliminados, y uno de los dos, o los dos son los felicitados en este encuentro, también serán eliminados de la segunda copa de Juley, hay emoción, hay de lo mismo, hay potencia, Juego Lador sufre calambres orientales, castillando a los músculos del cuello, el público trata de alentar a Ténete, sin cuenta con la presencia, limpa, y de la institución, y de la salta, castillo, ese es el hombre y una mitad, hay coraja y valentía, no se rinde, lo observa, castillo y afuera el río el público, aplaude, fuera la cerveza, este es muy feliz, de primera salida. ¡Gracias! 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 Aprieta la llave contra esta parte, buen apoyo por parte ¡ öğrenze! ¡en sueldo! 18, macheta... ha perjuusto 2 por alpe.. ambos다는 con bolsas se sienten en bien! Wow se intactaron ambos en doble lato aunque creo que el mejor golpe lo obtuvo pero ella quedó con más velocidad el próximo está en sintonía de la mejor lucha libre del mundo el combate de la lucha libre tremendo salve ambos encantaron fuerte así creo que salió quedarse pegó fuerte hacia la espalda en la lucha levanta por los aires una fecha lona en el sexo de Power Run medio dejando caer su ciencia y fijada por el alcalde y la la tocó es un peligro y ahora y es baileado ¡ay! ¡se dañó! recuerden que fue todo que gritó el bloqueo progresivo está baileado todo puede ser la tierra hay emoción ahí está en sintonía no es quien lo detenga ahora está fuerte está enojado lanza Pogo contra los tirados viene ¡guau! ¡delazo! la velocidad el impulso que agarra Pogo es inminable nadie coloca el delazo de esa manera con esa velocidad ahora Pogo con buenos reflejos pasea a PNC cuidado así está la variante de la copra el clipe la copra de Ornidona llave peligrosa llave de rendición Pogo a punto de la mano Poco Pazuela va a PNC parece que Pogo va a llamar el Viterrito y Vargas le pregunto Viterrito el Profe está contento que no hay dificultades Cacillo gritándole a su licuadora su cuchillo en su cuchillo la esquina reacciona la batalla todavía no está perdida él es joven él es fuerte ahí está activa y hizo que Pogo se pegó de garganta la tercera cuerda al impulsarlo se pegó fuerte Pogo la garganta puso el pelo PNC ¡Pazuela! ¡Lo seleccionó con los dos ¡impotentes! ¡Guau! ¡Inclusiva la patada del PNC y ha ganado el hombre y la mitad se dio el apuro pero ha ganado aquí en la segunda cosa que le ¡Pazuela!